Estás escuchando Milenio 3 por Alucanánica. Era el año del Señor de 1629. Unos hombres, hombres de fe, caminaban por desiertos áridos, nunca antes pisados por otros hombres de su raza. Viajaban dispuestos a convertir a algunas tribus que todavía vivan en aquel ambiente absolutamente agreste. Vivían desconectados completamente de lo que era la religión cristiana. Por eso la sorpresa fue mayúscula. Aquellos hombres escucharon a los nativos hablar de una aparición. Y es que esta historia, la de esta noche, podría comenzar con una aparición en mitad del desierto. Una aparición de una mujer, una entidad, un espíritu, un espectro, una alucinación, quien sabe, en un lugar prácticamente inhabitable. Y esta historia, ocurrida en aquel año tan lejano, cambió muchas vidas y la sigue cambiando. Incluso podríamos decir que también ha cambiado con sus hilos mágicos la vida del invitado que tenemos aquí en la nave del misterio. La influencia de esta aparición es quizá mucho más milagrosa y misteriosa de lo que podamos imaginar. Y es que después de aquellas apariciones en mitad del desierto, empezaron a pasar cosas. Cosas que quedaron grabadas en documentos históricos y en voces que esta noche vais a poder escuchar. Javier Sierra, compañero, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. 1629. ¿En qué desierto concretamente? ¿Y qué personas son los protagonistas de este extrañísimo encuentro? Pues hay que viajar hasta las orillas, hasta las riberas del Río Grande, en Nuevo México, en el actual territorio del suroeste de los Estados Unidos de América. Allí, en aquel verano de 1629, una treintena de frailes reciben la misión difícil de cristianizar a todas las tribus paganas que habitan en aquellos territorios. Habían mandado ya a algunos hombres de avanzadilla, en concreto llevaba varios años casi aislado de la civilización y del mundo, un fraile llamado Fray Juan de Salas, un viejo franciscano, que llevaba meses recibiendo visitas de indios que querían ser bautizados, querían ser cristianizados. Y todos contaban una extraña historia, la historia de que una mujer, una mujer de piel blanca, vestida de azul, les estaba anunciando la llegada de padres. Padres que ni siquiera el propio Juan de Salas sabía que estaban en camino. Así que cuando llegan a las puertas de lo que hoy se llama Isleta Pueblo, y antiguamente la misión de San Agustín, esos frailes, empiezan a interrogar a los indios con los ojos llenos de sorpresa, porque esos indios están contando una historia increíble. ¿Qué era esa aparición? ¿Cuál era su mensaje? ¿Por qué aquellos nativos, por qué algunos incluso, marcaban en la arena o señalaban toscas cruces de madera? Esta historia digna de novela, evidentemente, y es una de sus realidades, de verdad que nos va a sorprender, porque esta es la noche de la Dama Azul, en la radio española. Si te parece, lo que vamos a hacer, Javier, es escuchar cómo pudo ser, uno de esos interrogatorios. Pues es un interrogatorio que mantienen Fray Esteban de Perea, el jefe de esos 30 frailes que llegan nuevos a Isleta Pueblo, a la misión de San Agustín, interrogando a uno de los indios, que es traducido al tiempo por el padre, por el veterano Fray Juan de Salas, que conoce la lengua de los indígenas y traduce la estupefacción de esos habitantes, de esos nativos, al respecto de las apariciones de esa Dama Azul. Bueno, con el elenco ya conocido de grandes actores del equipo de producción de la cadena SER, podemos viajar a ese tiempo. 1629, verano, en el desierto, interrogatorios en busca de la verdad de esa extraña aparición. ¿Cuál es tu nombre? Sacmo. Sacmo, el hombre del Prado Verde. ¿De dónde vienes? De la Gran Kuwira, una región de pasos amplios situada a menos de media luna de camino de aquí. ¿Sabes por qué te hemos llamado? Creo que sí. Nos han dicho que viste a una mujer extranjera en tu poblado y que... que ésta os ordenó buscarnos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. La he visto varias veces en la invocadura de un cañón que llamamos de la serpiente, donde siempre nos ha hablado con voz amable y cálida. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? Desde hace muchas lunas. Era niño cuando empecé a escuchar relatos de guerreros que la habían visto. ¿En qué lengua te hablo? Tanoam, señor. Pero si tuviera que decirle cómo, no sabría explicárselo. En ningún momento movió su boca. La tuvo siempre cerrada, aunque otros miembros de mi clan y yo la hemos escuchado y entendido perfectamente. ¿Cómo... ¿Cómo se te aparece? Siempre de la misma forma, padre. Al caer la noche. Extraños relámpagos se precipitan sobre ese cañón. Entonces, escuchamos una agitación en el aire parecida al ruido de las serpientes de Casabell o al de los remolinos del río y vemos un camino de luz que cae del cielo. Después, el silencio. ¿Un camino de luz? Es como si un sendero se abriera a paso en la oscuridad. Por ahí desciende esa mujer, que no es una chamana ni una madre del maíz. Nadie conoce su nombre. ¿Y cómo es? Joven y hermosa, padre. Tiene la piel blanca, como si nunca hubiera estado bajo el sol. ¿Lleva algo consigo? Sí. En su mano derecha sostiene a veces una cruz, pero no como las de madera que vuestras paternidades llevan colgadas, sino más hermosa, pulida y toda de color negro. En ocasiones lleva un amuleto colgado al cuello. No es de turquesa, ni tampoco de hueso madera. Es del color de los rayos de luna. Dime, hijo, ¿recuerdas qué te contó esa mujer la primera vez que la viste? Dijo que venía de muy lejos y que traía buenas noticias. Nos anunciaba la llegada de un tiempo nuevo, en el que nuestros viejos dioses darían paso a uno solo, mayor, grande como el sol. ¿Nunca dijo su nombre? No. ¿Ni tampoco el del nuevo dios? No. ¿Ni mencionó el lugar del que venía? Tampoco. Algo más, hijo. ¿Te dijo aquella mujer algo acerca de que ese nuevo dios fuera hijo suyo de su vientre? No. ¿Te llamó la atención alguna otra cosa de ella? Sí. Alrededor de la cintura llevaba atada una cuerda igual a la suya. ¿Llegaste a tocar a esa dama? Sí. ¿Y? Sus ropas desperdían calor, como cuando nuestras mujeres ciñan las suyas. Pero estaban secas. También me permitió tocar su cruz negra y hasta me enseñó un puñado de frases mágicas. ¿Frases mágicas? ¿Sabrías recitarlas? Creo que sí. Por favor. Pues decía el amigo Javier Sierra que podíamos llamar a este programa La Noche Azul. Desde luego estamos ante uno de los hechos históricos, paranormales, religiosos, más extraordinarios de nuestra historia. Tanto que a todo de sí para una nueva novela, que en el fondo es vieja y es nueva al mismo tiempo, que la tenemos en la mano, con noticias además que nos llenan de orgullo por el éxito de nuestro amigo. La tienes aquí, Carmen, y como hoy es la noche azul, vamos a hacer varias cosas especiales, porque no solo vamos a sortear la dama azul, que es el último libro de Javier Sierra, sino que además el libro viene con una rúbrica especial. Buenas madrugadas, la verdad es que sí, ya que tenemos aquí al propio Javier, después cuando digamos los ganadores en ese sorteo, pues irán con su nombre y la firma y la dedicatoria de Javier Sierra. Para esos tres ejemplares, Iker, que vamos a sortear esta noche de La Dama Azul, publicado por Planeta, dos vías de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número arroba cadenaser.com. Tres ejemplares de una novela que va a sorprender a mucha gente. Yo me leí la primera versión y me estoy leyendo esta y no tiene nada que ver una con la otra. Mucho mejor la segunda, ¿eh, Javi? Gracias. Pues la verdad es que hay una noticia, además. Vamos a indagar, vamos a conocer a religiosos cuya voz, bueno, estábamos, Javier y yo, ordenando los documentos y estábamos prácticamente arrebatados, ¿no? Gran labor también de nuestro compañero Carlos Largo, porque vamos a escuchar cosas en voces de religiosos que, caramba, a uno le dan que pensar. Porque hay gente que puede imaginar, bueno, Javier Sierra, autor de bestsellers, periodista, escritor... No, 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 es que no solo lo va a contar Javier. Esta es una historia coral y van a aparecer personas que nos van a sorprender. Pero ante todo una cosa, Javier, lo sabes, con la admiración que te tenemos, felicidades porque este libro, este libro de Javier, acaba de recibir uno de los premios más prestigiosos de la literatura norteamericana. Sí, el Latin Book Award a la mejor novela histórica publicada en el 2007 en inglés en los Estados Unidos. Que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, pero yo creo que la clave de esto es la potencia de la historia que cuenta. Escuchábamos una recreación de esos interrogatorios entre los padres franciscanos que llegan a Nuevo México y ese indio que les trae noticias de que quiere ser convertido porque una mujer les ha preparado para esa conversación. Con todo lujo de detalles, ¿eh? No hablamos de una aparición así como nebulosa, sino con elementos físicos. Claro, pero fíjate, entre ellos, entre los franciscanos, estaba Fray Alonso de Benavides, el llamado padre custodio de Nuevo México, que es el que, bueno, recaba toda esta información en un informe. Él se queda tan perplejo, sobre todo al descubrir que en cuestión de apenas un mes, mes y medio, los bautismos, las ceremonias de bautismo se multiplican por decenas, por cientos, que son miles los indios en poco tiempo que abrazan la fe cristiana en esa región, mientras que los jesuitas, por ejemplo, en la vecina región de Texas, son masacrados por los indígenas que no quieren saber nada de los extranjeros. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues lo que ha pasado es que Benavides llega a la conclusión de que esa aparición, esa dama azul, esa mujer que se ha manifestado en el desierto, no es, contrariamente a lo que se pueda pensar la Virgen María, una aparición sobrenatural, sino que se trata de una mujer de carne y hueso, probablemente una persona física que no se sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí, una mujer perdida en el desierto, una ermitaña que está vagando por aquellas regiones y que ha tenido contacto con los indios. Y muestra una cruz. Claro, pero aquello es muy difícil de entender, muy difícil de creer. Y todavía lo es más cuando este padre, Benavides, regresa a España, cuenta esta historia al rey Felipe IV, y es en la corte probablemente donde se entera de que hay una persona que se ajusta al retrato robot de lo que han dicho los indios, y que vive a unos cientos de kilómetros de Madrid, del Palacio Real, del Alcázar, que es una monja joven de clausura, de hábitos azules, llamada Sor María Jesús de Ágreda. La cuestión es cómo esa mujer de clausura, de férrea clausura, diría, se ha visto en Nuevo México, y sin embargo no se la ha visto nunca abandonar la celda en la que vive. Por eso decía que estamos ante uno de los grandes clásicos, que por cierto, Javier, yo ya lo sé, pero los espectadores, los radio oyentes, ya la bilocación es mía, los radio oyentes quizás no tenga por qué saberlo, lo cuentas en parte en La Dama Azul, pero como tú, siendo periodista, volcado sobre todo en los misterios, en los reportajes de la España misteriosa, hacia el año 91, te das de bruces con esta historia. Por lo tanto, meterte en toda esta investigación, sacar todos estos documentos, tiene un inicio personal e intransferible. Sí, tiene un inicio singular, diría, porque hace ya unos cuantos años, en 1991, cuando yo era un jovencísimo periodista de 19 años, entregado ya a investigar misterios y a quemar rueda buscándolos en toda España... ¿En un periodo 205? No, no, en aquella época era un seativiza de los primeros, todavía peor. Que pones en el libro, además, que iba a ser... Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues, me ocurrió una cosa muy singular. Yo acababa de publicar un artículo sobre teleportaciones, gente que había tenido experiencias extrañas con el espacio-tiempo de ir conduciendo por una carretera, entrar en una niebla y aparecer en lugares remotos. Bueno, pues, al final de aquel artículo, por aquello de dárselas de culto e interesante, cité una tal Sor María Jesús de Ágreda, que decían que había estado en no menos de 500 ocasiones en el Nuevo Mundo, sin haber abandonado nunca su convento de clausura. Pero yo no sabía más. No sabía ni qué convento de clausura, ni en qué lugar de España o de algún otro sitio de Europa. No lo sabía. Vivía esta mujer. No sabía nada. Bueno, yo publico eso. Publico ese nombre y ese dato. Y a la semana de publicarse, bueno, yo estoy viajando para recabar información para otro reportaje completamente distinto. Me sorprende una nevada en la Sierra de Cameros, en La Rioja. Esa nevada me impide con aquel coche defenderme bien por esas carreteras heladas. Iba sin cadenas. Así que decido ir a 20 por hora, 10 por hora, poco a poco, tratando de escapar de la ratonera en la que había caído, cuando, en un momento determinado, esas carreteras que se habían ido abriendo poco a poco, me llevan a las puertas de un pueblo. Un gran cartel. Ágreda. La relación es inmediata en mi cerebro. Sor María Jesús de Ágreda. Dios mío, qué torpe sido. Cómo no me he dado cuenta que ese de Ágreda podía ser un indicativo geográfico. Entro en el pueblo en busca de más información. Era domingo por la mañana, mucho frío, mucha nieve, no había nadie en la calle. Así que, antes de seguir atrapado en esa ratonera e invadido por el miedo, decido abandonar el pueblo. Pero me equivoco. Salgo por una carretera que no es. Y esa carretera es una carretera que conduce a otro pueblo, voz mediano, y a mitad de camino hay un convento. Un convento solitario, a las afueras del pueblo, con una estatua de una monja delante, con una leyenda que recuerdo a la perfección. Está como grabada a fuego en mi cerebro. Que dice, a la venerable madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Los pelos se me ponen de punta. Pienso que estoy en la pista, que eso tiene que ver con esa Sor María Jesús de Ágreda que yo había citado en mi artículo. Llamo a las puertas del convento, pregunto por Sor María Jesús de Ágreda, y las monjas, de clausura, que me atienden detrás del torno, me dicen que sí. Que esa es la casa que fundó Sor María Jesús de Ágreda. Que ahí tienen toda la documentación relacionada con su bilocación y que además, si me place, si quiero, puedo conocerla en persona. Porque esa mujer que murió en 1665, reposa incorrupta en una urna en la iglesia, que se aneja al convento. Parecía que en esta historia todo estaba perfectamente programado. Para que Javier tuviese en la queña 91 un primer encuentro cercano, nunca mejor dicho, con la historia, la documentación, con el cuerpo. Y luego todo va a ir, pues casi casi decíamos novela y película también. Daría desde luego para un gran documental, una gran película. Porque la realidad va a demostrarnos que hay hechos y evidencias. Y como ya os he anunciado, amigos, evidencias con polémica también, con la Inquisición por en medio, con cartas, con Felipe IV, con esta mujer asesorando al hombre más poderoso del reino. De la tierra en aquel momento. De la tierra, con viajes al purgatorio. Con dones de profetizar acontecimientos que estaban por venir. Que le evitaba. Con visiones del purgatorio y hablar con esas almas del purgatorio. Que tenía una mujer, una madre, que también tuvo esas mismas visiones. Con interrogatorios por parte de la propia Inquisición para ver si la encarcelaban o la condenaban o no. Todo eso y mucho más. Yo creo que hay que escuchar la hora de la Dama Azul. Os esperamos. Dos y seis minutos, 22 grados, en el exterior de este estudio central de la Nave del Misterio. Como siempre, en Milenio III en la cadena SER. Y como siempre, Juanma Frasquet, que nos pone estas músicas maravillosas, como él sabe hacerlo, que nos trasladan a otra época. Estamos ya, indudablemente, en pleno siglo XVII. La gran pregunta es si en el siglo XVII esto fue extraordinario, porque sin duda lo era. Hoy, que hemos perdido casi cualquier vínculo con lo espiritual religioso, el hombre y la mujer normal y corriente, es casi incomprensible. Y quizás solo la novela puede dar claves suficientes para que uno siga investigando. Este es uno de los casos. Javier bautizó ese término, novela de investigación, que me parece absolutamente adecuado, porque luego uno puede seguir indagando. Y cuando sigue indagando, se da cuenta de que, en el fondo, la novela ha sido un instrumento más para que mucha gente conozca una historia que parece que quería ser contada. Porque, queridos amigos, después de lo que ha contado Javier, de su llegada hasta este convento donde residía el misterio, ¿alguien puede seguir creyendo todavía en la simple casualidad? Yo no sé qué pensará nuestra gente, los comentaristas de 7640. Por cierto, un pequeño anexo rápido, porque es importante y mucha gente lo está diciendo. Aunque no tenga nada que ver con las frías tierras de Ágreda, esas zonas maravillosas, porque estamos hablando de Cádiz, en este caso, muy rápido, pero el día 27, que se nos olvidaba, día 27 estamos en Cádiz. Día 27, Cádiz, y creo que es el famoso Teatro Falla donde estamos. Pero rápidamente, toda la información, por favor, poneos en contacto con Cadena Ser en Cádiz, ¿no? Eso es, que se pongan en contacto con la Cadena Ser de Cádiz, que ellos les dirán dónde tienen que recoger esas entradas, gratuitas, por supuesto, como todos los viajes que hace la nave del misterio, les dirán el día 27 que vamos a estar allí, el lugar exacto y la hora a la que pueden empezar a entrar a ese teatro. Y un detalle más, antes de meternos en un expediente, que de verdad ponen los pelos de punta, como a mí me han puesto los pelos de punta, la descripción de Javier de la llegada a ese convento. Yo estoy emocionado con esta historia, realmente, pero mañana Javier estará en la fe del libro. Mañana y pasado, Javi. Nosotros no, pero mañana Javi sí, y pasado también. También, son sesiones exhaustivas de mañana y tarde. Te va a llevar gente a la Dama Azul, que ya verás tú, pero lo merece, lo merece, qué diablos, hay que decirlo así de claro. 7-6-4-0, ¿qué está pensando ese mundo global de nuestros amigos comentaristas? Pues vamos con algunos mensajes, como el de Ana Ferrer, que nos dice muchas felicidades por el premio, amigo Javier. Es solo el principio de muchos premios, es el único de tus libros que no he leído aún. La historia promete. Hace un tiempo escuché esta historia sobre Sor María Jesús de Ágreda. Ahora me la estáis haciendo recordar, nos dice David Miralles desde Barcelona. Parece muy interesante, pero viniendo de Javier, tiene que ser magistral. Saludos, Luis de Cáceres. Enhorabuena, Javier, y por supuesto, Iker y Carmen. Buenas madrugadas, una historia maravillosa. He podido leer la edición anterior y me fascinó. Felicidades por el merecido premio, nos dice Francisco. Francisco, qué fuerte. ¿Qué opina el Vaticano de todo esto? ¿Existen estudios científicos sobre la bilocación? ¿Realmente es posible? Javier, que eres un crack, te lo dice Rocío. Bueno, seguimos recibiendo un montón, cientos de mensajes de buenos amigos, gracias por estar siempre ahí y por hacer este programa con nosotros. Javier decía, caramba, con la mano, porque es la última pregunta. ¿Qué dice el Vaticano? La primera edición de esta novela era algo así como el Vaticano nunca contó toda la verdad, ¿no? Pero luego lo contamos, si te parece, Javier. Y luego lo contamos porque hace poco estuve en Roma, en San Pedro, bueno, en la ciudad del Vaticano, y hablé con el hombre que estudió para el Vaticano, para las causas de los santos, las bilocaciones del Padre Pío. Y hablamos mucho de bilocaciones y de por qué. Fíjate qué misterio, luego lo contaremos. Porque casi todos los grandes casos de bilocación, salvo el del Padre Pío y unos pocos más, casi todos se concentran en la época de la Dama Azul, en el siglo XVII, en el barroco. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos y once minutos, seguimos recibiendo mensajes, seguimos sorteando ese libro. Hay muchísimas, muchísimas preguntas. Pues vamos a ir rápidamente, pero antes, si te parece, Carmen, yo creo que lo lógico es hablar de esta mujer excepcional cuando era tan solo una niña. Vamos a escuchar a un hombre que es el Padre Artola, Javier. Vamos a presentarlo. Sí, Antonio María Artola es probablemente el más erudito de los investigadores eclesiásticos del caso de la Dama Azul. Él fue el que redactó un informe para apoyar la beatificación de esta mujer para el Vaticano magistral, que yo he tenido ocasiones de leer. Y yo lo conocí pocos meses después de visitar el convento de Ágreda, en 1991, cuando era docente en un colegio pasionista en Bilbao. De hecho, tanto me impactó su figura, su imagen, que lo convertí en uno de los personajes de mi novela. Hoy está en Lima, en Perú, y desde allí nos ha contado muchas cosas de la infancia y de otros detalles de la vida de la Dama Azul. Empezamos esta crónica. Esta mujer, esta Dama Azul, que desde luego tuvo que ser distinta a las demás casi casi desde el mismísimo nacimiento. Le escuchamos. Es curioso que precisamente el año en que hizo ella la primera comunión se representó, en Ágreda, en la procesión del Corpus Christi, a modo de autosacramental, una obra de Lope de Vega, el nuevo mundo descubierto por Colón. Y entonces a esta niña, el nuevo mundo, el descubrimiento, la existencia de toda esta gente, todos ellos paganos, hizo una impresión tan grande que quedó como quien dice, abierta a la posibilidad de que luego de mayor se trasladara en bilocación a este mundo pagano. Quedó abierta la posibilidad de que luego en bilocación se trasladara a este mundo pagano. Padre Artola, que estamos viendo ahí un investigador enfebrecido con esta historia, porque hay documentos y hay datos. O sea que desde el principio de esa biografía, de la de Sor María Jesús de Ágreda, está ya el misterio. Y quizá esa obra, esa representación, quizá para los más escépticos, estimuló su imaginación. Pero claro, ¿cómo se explica luego que al otro lado de esta conexión mística y misteriosa viesen algo tan parecido a ella? ¿Y cómo se explica que el padre Benavides, el hombre que había visto con sus propios ojos a esos indios describir la Dama Azul, cuando regresa a España, meses después, y cuando se entrevista con Sor María Jesús de Ágreda durante 15 días en su convento, en el verano del año siguiente de 1630, sale de ese lugar absolutamente convencido de que la Dama Azul que habían descrito los indios en América a 10.000 kilómetros de distancia era esa monja de clausura que él había tenido a unos palmos de él. Primeros datos, primeras apariciones. Bueno, lo que sabemos de ella, si es que se puede saber algo, Javier, antes de esa vida pública o de esa vida misteriosa. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Bueno, ella pertenece a una familia muy curiosa que en un momento determinado, cuando sus padres ya eran mayores, deciden fundar sendos conventos. El padre, como digo, ya casi anciano, decide fundar un convento de varones, donde recluta, digamos, a sus hijos varones, y la madre hace lo mismo con las hijas. En aquel momento tenía cuatro hijos, aunque la familia había tenido muchos más. De hecho, fue una familia extraordinariamente numerosa. Estamos hablando, pues, casi de 11 hijos, y de ellos murieron 7. Bueno, pues, en ese contexto es donde se empiezan a producir los primeros fenómenos místicos dentro de la familia. Catalina de Arana, la madre, ya tiene visiones, ve luces extrañas en su celda, ve personajes o siente la presencia como de ángeles o de figuras que le susurran instrucciones de lo que debe hacer para fundar un convento, y en la propia casa materna de Sor María Jesús de Ágreda se organiza la primera clausura. Sería años después, cuando Sor María Jesús de Ágreda, ya una joven prometedora abadesa, funda el convento en el que actualmente se conservan los restos incorruptos de ella misma. Las primeras experiencias místicas, bilocaciones de esta mujer, ¿cuándo comienzan? ¿Se tiene algún dato concreto? Sí, hay datos muy concretos. De hecho, todas se marcan en un arco de tiempo en el que esta mujer estaba entre los 19 y los 22 años. Hacia 1623 es cuando se suceden la mayor parte de estos episodios. Lo curioso es que estas experiencias, estas exterioridades, como las llamaba Sor María de Jesús en sus escritos, comienzan con una visión del mundo. Dice que Dios, primero, le ofrece una visión panorámica del planeta. Llegará a escribir incluso un texto que se llama El tratado de la redondez de la Tierra, donde describe nuestra pequeña bola celeste en medio del universo, vista desde arriba, con la diferencia del día y de la noche, con descripciones de las nubes por encima, en fin, de una meticulosidad geográfica y casi meteorológica pasmosa para una mujer a la que se le atribuía poca cultura, una mujer que no se había formado en ninguna universidad ni nada por el estilo. Así que ya desde esa época sabemos que esta mujer era algo extraordinario, algo que incluso dio pie a otros comentarios en toda la región. Esta mujer fue vista levitar en varias ocasiones y a ella le daba mucha vergüenza esto. Dice que le daba más vergüenza ser descubierta en esos arrobos extáticos por la gente del pueblo que si la hubieran visto, no sé, haciendo cualquier otra cosa indecorosa. Es una época, Carmen, además, donde este tipo de casos de arrobamientos y de conexión con lo sobrenatural fácilmente eran tamizados o vistos por la sombra de la Inquisición como otra cosa muy distinta en que tú has investigado profundamente en este ámbito, que es la presencia de lo demoníaco. Es decir, hay una fina línea, los fenómenos son muy parecidos, pero podía ser acusada de todo lo contrario. Sí, además, incluso muchas de estas monjas que tenían fenómenos místicos creían que algunos de ellos podían ser producidos por el mismísimo diablo porque no sabían muy bien cómo explicarlos, no sabían muy bien por qué se producían. Luego, si quieres, te comento, alguna religiosa o alguna persona, no tenían por qué ser religiosas. Hay un caso muy curioso que yo me he encontrado, que es el de Teresa Higgins, que era una maestra que empezó a tener fenómenos místicos, entre ellos la bilocación, y muchas veces decía que no se atrevía a contárselo a su director espiritual porque creía que eran como pruebas que la ponía el demonio. Esta monja decía que se bilocaba a África, que allí daba ciertas nociones de religión, aunque no era ni monja, ni beata, ni nada por el estilo, pero sí que había sido educada desde su infancia en un convento de monjas. Lo que pasa es que ella se había dedicado a maestra, era maestra. Y tenía bilocaciones en las que sí llevaba la religión a África, a los negritos de África. Incluso hay documentos que se guardan, estamos hablando de 1882, finales del siglo XIX, y hay documentación bastante extensa de este caso que es muy curioso y que tiene bastantes coincidencias con su nombre y María Jesús de Ágreda. Fenómenos que siempre han estado y que se han interpretado según vaya pasando el tiempo de diferente forma. Es momento quizá para profundizar en la bilocación y que ahora Javier nos cuente qué sabe el Vaticano por ejemplo de este fenómeno, de presentar a otro amigo, a otro investigador, a otro religioso, Javier. Sí, en este caso el padre Gaspar Calvo que es el vice postulador de la causa de beatificación de Sor María Jesús de Ágreda. Es por tanto el hombre que está recogiendo la mayor cantidad posible de información para ayudar a la beatificación, todo lo relacionado con sus prodigios sobrenaturales. Que sorprende que no lo sea por la cantidad de información y documentación que hay. Claro, sus milagros post-mortem, por ejemplo, que eso definiría mucho también la causa de beatificación. En fin, es, digamos, el punto de información clave en estos momentos en España para este caso. Y Gaspar Calvo nos habla con pasión de este asunto de la bilocación. Y es curioso, Javier, porque todos los investigadores, claro, es muy de personaje de novela, no estamos destripando nada de la Dama Azul ni mucho menos, pero estamos dándole un cariz muy especial. La gente que se ha metido en este torbellino de esta investigación habla con mucha fuerza, más allá de lo religioso, como conscientes de que tienen, de que están tocando con las huellas prácticamente algo prodigioso, algo que cambia la vida de uno. Escuchamos a este otro investigador religioso. cuando están en los misioneros franciscanos evangelizando California y cuando allí el testimonio de los indios manifiesta a los religiosos que una mujer joven vestida de una manera particular y determinada se les aparece diciéndoles que llamen a los misioneros para que les den el agua de la vida y se conviertan a Cristo. Por la descripción que hacen, por las comparaciones que tratan y alguna estampa de ponerle delante para que diga cómo era, se llega a la conclusión que ellos lo dicen de la siguiente forma. Es como esta, pero tiene en la cabeza un velo negro, tiene un vestido blanco, todo, de arriba a abajo y una capa azul que precisamente son los colores distintivos del hábito de las concepcionistas franciscanas. Quizá nunca antes en la historia se habían dado casos de bilocación tan extrema, podríamos decirlo. Estamos hablando de miles de kilómetros del nuevo mundo. 10.000 kilómetros de distancia separan Ágreda de Isleta Pueblo que es el lugar donde hoy se encuentra la misión de San Agustín que por cierto es uno de los edificios más antiguos occidentales de los Estados Unidos de América. Es un lugar que realmente tiene mucho pozo histórico. Lo curioso de este asunto lo que sugería también el padre Gaspar Calvo es que de inmediato por los colores que tenía la dama azul por la vestimenta de ese espíritu azul que se había manifestado a los indios pronto se le identificó con una religiosa de la orden concepcionista la monja de Ágreda María Jesús de Ágreda desde luego era monja concepcionista pero no una monja concepcionista cualquiera en una mujer con unos atributos intelectuales fuera de lo común ella escribía escribía muchísimo dejó que eso ya era prodigioso claro bueno era prodigioso en la época porque de hecho se ganó más de un disgusto porque bueno la visión un poco machista de la época decía que las mujeres no tenían por qué escribir se tenían que dedicar a otros menesteres María Jesús de Ágreda en cambio mantuvo esa fortaleza intelectual y escribió todo tipo de cartas de informes e incluso una autobiografía en la que ella reflexiona vivamente sobre esos procesos de bilocación y se cuestiona qué es lo que le pasaba realmente si ella estaba físicamente en América si era una figura un ángel que tomaba su efigie y se manifestaba a los indios y cómo era posible que ella tuviera conocimiento de todo aquello porque ella recordaba haber visto esas tierras haber visto esas gentes tatuadas haber visto cómo cazaban cómo construían sus casas de piedra en fin haberlo visto todo y esta noche la noche de la dama azul podemos de alguna forma Javier Carmen escuchar a Sor María Jesús de Ágreda pues casi hay que decirlo 400 años después contando cómo era ese misterio que se vivía en su propia carne la escuchamos lo que yo puedo asegurar con toda verdad es que el caso sucedió en hecho de verdad y que sabiéndolo yo no tuvo nada de demonio ni malos efectos exteriormente tampoco puedo percibir cómo iba o si era llevada porque como estaba con las suspensiones o en éxtasis no me era posible aunque alguna vez me parece que veía el mundo en unas partes ser de noche y en otras de día en una serenidad y en otras llover y el mar y su hermosura pero todo pudo ser mostrándomelo el Señor en una ocasión me parece día a aquellos indios unos rosarios yo los tenía conmigo y se los repartí y los rosarios no los vi más el modo a que yo más me arrimo y que más cierto me parece fue aparecerse un ángel allí en mi figura y predicarlos y catequizarlos y mostrarme acá a mí el Señor lo que pasaba porque el verme a mí allá los indios fue cierto el juicio que yo puedo hacer de todo este caso es que él fue en realidad de verdad que serían 500 veces y aún más de 500 las que tuve conocimiento de aquellos reinos de una manera o de otra y las que obraba y deseaba su conversión que el cómo y el modo no es fácil de saberse y que según los indios dijeron de haberme visto o fue ir yo o un ángel en mi figura 2 y 25 momento yo creo que fenomenal para parar aquí la investigación la crónica de hechos después de escuchar a Sor María Jesús de Agreda en la voz maravillosa de Rosa María Belda para preguntarnos lo que preguntaba un comentarista en el 7640 hábilmente bueno hay cientos de preguntas la gente está también un poco arrebatada con esta historia ¿qué dice el Vaticano? ¿qué sabe de estos fenómenos? ¿se han descartado en ese proceso un poco de tender hacia la lógica o de descartar incluso los fenómenos místicos más extremos? ¿qué dice el Vaticano hoy en día o qué dijo sobre estas historias? pues mira el padre Cristóforo Bobe que es uno de los cuatro relatores de la congregación para las causas de los santos uno de las cuatro personas que se dedican a investigar todos estos procesos milagrosos para ver si una persona merece ser beatificada o canonizada me explicaba hace unos meses en Roma en su despacho de la causa de los santos que existen dos clases de bilocaciones que ellos contemplan las bilocaciones subjetivas que son la mayoría gente que tiene la sensación interna de ver lugares remotos de presenciar escenas en las que no debería estar pero que sin embargo sus ojos de la mente ven y las bilocaciones objetivas estas primeras serían como la visión remota exactamente como la evidencia de alguna manera ¿no? pero nunca se vea el sujeto no ahí está porque las visiones o digamos las bilocaciones objetivas serían las que ya no solamente el personaje que se biloca ve sino que también es visto y en esa categoría de bilocaciones objetivas hay muy pocas muy pocas me refiero a una, dos, tres casos a lo sumo decía Cristóforo Bobe en la que ese doble es tocado o toca o ejerce alguna acción física que deje alguna huella o mueve objetos o mueve objetos o los entrega como el Padre Pío o como Sor María Jesús de Ágreda nos estaba contando hace unos minutos que entregó unos rosarios a los indios parte de mi investigación para la Dama Azul durante años fue visitar esas regiones misión por misión claustro por claustro parroquia por parroquia buscando cálices y rosarios antiguos yo iba tomando calcos de las marcas de joyero de los cálices por ejemplo de las custodias para luego confirmar si se trataba de marcas de joyeros agredanos o sorianos o castellanos que pudieran haber llegado allí de manera milagrosa pero me encontré con un imposible histórico en 1680 años después de las apariciones de la Dama Azul en América hubo lo que se conoce allí como la revolución o la revuelta de los indios pueblo todos aquellos pueblos cristianizados por el Padre Benavides y los suyos se levantaron en armas contra la opresión de los españoles y quemaron iglesias robaron y saquearon parroquias y ninguno de los objetos valiosos de culto de aquel tiempo sobrevivió momento para hablar de un documento Javier de un documento escrito un documento escrito que se llama el memorial de Benavides publicado por la imprenta real de Felipe IV en 1630 y Iker es el primer documento histórico que describe Nuevo México en Estados Unidos en esas regiones extraordinariamente importante este memorial y en ese memorial escrito por este Padre Benavides hay un capítulo que yo reproduzco incluso en edición facsímil en el libro que se titula La milagrosa conversión de la nación jumana y en esa milagrosa conversión de la nación jumana se describe este portentoso encuentro de los frailes con los indios que quieren ser bautizados y que hablan del espíritu azul que les ha empujado a ello aquí tendríamos la evidencia física del llamado expediente Benavides es decir todo esto podía quedarse en rumores rumores ahogados por el tiempo de no ser porque un investigador se está dando cuenta está siendo testigo de la historia y de su tiempo y está percibiendo que está ocurriendo algo asombroso y lo deja por escrito el Padre Gaspar Calvo nos da más datos sobre este importantísimo documento manifiestan las diversas apariciones y presencias de la Madre Ágreda en un maravilloso misterio y milagro de verdadera bilocación porque la Madre Ágreda nunca saltó de su convento del que tampoco nunca salió de sus puertas para afuera por lo tanto no podía salir pero la vieron la vieron en en la Baja California impresionante escuchar con esta rotundidad al Padre Gaspar Calvo a mí me sorprende muchísimo de esta manera tan absolutamente contundente la vieron en la Baja California y es que el vicepostulador de la causa de la venerable Madre Ágreda como se la conoce en la zona del Moncayo nos hablaba incluso de que la documentación que existe a este respecto es absolutamente contundente si quieres la escuchamos también vamos a escucharle el testimonio de todos ellos se fue reogido por escrito se ha descrito abundantes documentación se ha estudiado y a la conclusión a la que se llega es que documentalmente es un hecho innegable ahora que cada uno entienda lo que quiera entender pero que el hecho ha sido una realidad que la documentación histórica que hay la bala y la testigua esa es una realidad cierta 2 y 31 minutos nave del misterio la gama azul expediente abierto la noche azul que decía Javier Sierra sorteamos su libro y desde luego como decíamos esa emoción que se contagia en el 7640 ahora vamos a hablar si ya es que en fin faltaba algo más en esta historia esto tiene que de película pues falta la conexión de esta monja de clausura en un olvidado en la época convento de Soria carteándose con el rey como decía Javier el hombre más poderoso del planeta prácticamente en aquella época y dominando los designios militares los designios casi casi económicos en fin informando de primera mano y para algunos manejando como un títere al rey de España imagínate la escena 10 de julio de 1643 el rey Felipe IV al frente de sus tropas va camino de Cataluña a sofogar un problema que tiene político severo se han levantado contra él y tiene que aplacar esa situación y en el camino ese hombre apesadumbrado por el peso de la política y en una situación anímicamente muy inestable muy mala decide detenerse en el convento de Ágreda y a través de una ventana que todavía hoy se conserva en ese lugar llena de pinchos hacia afuera que da miedo verla se comunica con la dama azul con la madre Ágreda y le pide al ver la inteligencia de esta mujer y su capacidad de discernimiento capaz incluso de ver más allá de esos muros de convertirse en una especie de espía en potencia le pide que le asesore que se convierta en su asesora espiritual esta monja y el rey Felipe IV se intercambiarán en total en los siguientes 22 años 618 cartas cartas en las que esta mujer interfiere de alguna manera con sus consejos en la política de aquel tiempo el padre Artola indagó y buceó en esta correspondencia en esta relación epistolar entre el rey y la monja misteriosa y enigmática quedó tan impresionado sobre todo de la perspicacia de esta mujer de sus consejos tan acertados que le dijo se compromete usted a responder a mis cartas y entonces la mujer le responde pero que sí pero la monja fue tan prudente que esta conversación de esta correspondencia íntima el rey quería que nadie supiera de esta correspondencia entonces escribió un pliego escrito por la parte izquierda de modo que la monja escribía en la parte derecha y el correo llevaba el original el rey tenía la idea de que nadie en el mundo sabía de esta correspondencia y había muchas cosas en esas cartas pero también hay muchas cosas en estos mensajes Carmen con preguntas directas vamos a intentar responder algunas casi en titulares Javier para luego pasar rápidamente a los favores que pidió el rey a la monja por ejemplo internarse en las profundidades oscuras del purgatorio que ya esto es ya asombroso preguntas vamos con esos mensajes 7640 palabra clave milenio espacio vuestras preguntas vuestros comentarios mucha gente que nos dice que ha visitado ya ese convento de Agreda bueno pero que ahora se ha montado una revolución allí desde que lo sacamos en cuarto milenio sí pero muchos no conocían toda la historia algunos tendrán que volver para ver a esa monja con otros ojos y también milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos queréis mandar un mail sabéis que sorteamos la dama azul editado por planeta esa obra de la que hoy estamos hablando ana desde madrid nos dice cómo explica la ciencia y la psiquiatría lo de la bilocación hay alguna explicación siempre tiene que haber alguna explicación sea más creíble o menos dentro de la lógica la hay para las bilocaciones subjetivas podría haberla pero y para las objetivas bueno yo le pregunté esto al padre cristóforo bobe a este relator de las causas de los santos y si él concebía algún tipo de interpretación explicación en fin que me arrojara alguna luz sobre este misterio y me la arrojo porque me hizo una reflexión en la que yo no había caído se dio cuenta este hombre que se dedica a estudiar todos los días este tipo de fenómenos que el 95% de los casos de bilocación se produjeron en el barroco que era una época bastante especial la época de fray martín de porres la época de san josé de copertino la época por supuesto de sor maría jesús de ágrela todos ellos curas y monjas con aficiones a la clausura muy cercanos a lugares muy cerrados y él me decía que la clausura barroca los conventos de ese tiempo fueron los más estrictos los más blindados de la historia de la cristiandad que a los muros se les añadieron muros a las rejas se les añadieron rejas a las puertas se les añadieron candados se habló de emparedados en vida efectivamente y que precisamente la necesidad física y espiritual de escapar a esos muros es lo que pudo haber provocado la necesidad de bilocarse sería algo así como lo que dicen los evolucionistas respecto a cómo evolucionan las especies a cómo se desarrollan la necesidad crea el órgano bueno pues en este caso la necesidad de escapar de las clausuras creó el órgano de la bilocación hay también que decir que hay dos tipos de bilocación esa parte que contempla la iglesia antes hablábamos del demonio que son las sobrenaturales y las preternaturales las sobrenaturales vendrían si es Dios el que intercede en esa bilocación en que ese cuerpo esté en el mismo momento en el mismo segundo en dos lugares a la vez y luego también estarían las del demonio que serían las preternaturales que sería por intermediación de ese ser maligno el que se pudiera trasladar a otros hechos que normalmente son malos y normalmente son situaciones en las que se pueden ver grandes desastres el infierno almas de purgatorio por ejemplo sí nos dicen también increíble historia adjuntáis la música ambiente de esta noche con el libro 90 minutos totalmente bilocados en el siglo XVII eso es made in frasquet es made in frasquet que él sabe perfectamente cuál es la música para bilocarse Javier es que ahora hay muchos cientos de miles de amigos yo lo digo siempre y no es cuestión ya sabéis nuestra devoción por Juanma Frasquet pero es que este programa con esta música claro es que te hace estar en otro nivel es así ¿en qué se diferencia una bilocación de un viaje astral? estoy alucinando con el indio enhorabuena por el programa nos dice Oscar González que está deseando además leerse el libro ¿cuál sería la clave? casi le hemos dado Javier casi le hemos dado y de hecho en la novela lo planteo yo planteo que hay unos herederos del don de la bilocación hay unos herederos de esta monja espía del rey Felipe IV que son otros espías al otro lado del Atlántico en los Estados Unidos que durante la guerra fría bueno pues desarrollaron esa capacidad de salirse fuera del cuerpo utilizando precisamente músicas y sonidos muy concretos la música es la clave de todo para esto la clave y estos viajeros astrales podían ver cosas que ocurrían al otro lado del telón de acero bueno eso vamos a admitirlo es decir porque formó parte de varias operaciones de inteligencia del departamento de defensa muy interesantes y además con documentos que se han desclasificado recientemente en algunos casos efectivamente pero la diferencia la gran diferencia entre bilocación y viaje astral es que al bilocado se le ve mientras que el viajero astral ve Javier un saludo de un trabajador de SEAT que espera que guardes buenos recuerdos de ese primer Ibiza felicidades por el premio buen trabajo en la SEAT buen trabajo felicidades por el premio y gracias a Milenio 3 por todo Juan Rodes de Valencia nos dice que la dama azul me recuerda mucho a lo que llaman viajes astrales de nuevo o gente que ha subido en naves tendrá relación este libro promete mucha emoción es un tema que me interesa muchísimo ya había oído varias veces sobre ella no está canonizada al Vaticano le da miedo reconocerlo se preguntaba Juan desde Aldea ahora comentamos un poco las sombras que hay todavía porque mucha gente está diciendo bueno más casos y más paranormalidad o más milagros según como se mire no se puede pedir ¿qué pasa hoy? ¿por qué las sombras y en algunos casos el silencio que estamos rompiendo hoy aquí también? ¿por qué se produce? Salva desde Gandía dice y si era ella la que se parecía a los indios ¿cómo podía hablar en su lengua? Benavides le preguntó algo sobre esto curiosa pregunta Javier el don de lenguas el don de las lenguas que sería otro misterio la xenoglosia a añadir a la lista de prodigios sobrenaturales que protagonizó Sor María Jesús de Ágreda evidentemente no hay explicación pero los indios sabían que se comunicaban aunque no tenían muy claro la forma del lenguaje ellos no la veían articular palabra era como si escucharan la voz de esta mujer hablándoles en su idioma en su cerebro una especie de telepatía también yo creo que esto hay que sumarlo como digo a la lista de prodigios que rodean a esta mujer porque esta mujer por ejemplo llegó a decir Sor María Jesús de Ágreda que tenía la ciencia infusa que conocía cosas del pasado incluso de la historia bíblica de la historia sagrada especialmente de la virgen porque le eran dictadas le eran reveladas desde el más allá como digo una mujer llena de prodigios bueno es curiosísimo Javier estoy leyendo algún trabajo que me está sorprendiendo muchísimo ya daré más claves de los antiguos griegos bueno protogriegos casi y como consideraban que la sabiduría venía de esa forma y que todo lo que venía después de cierta época era un engaño donde se nos había hecho olvidar el auténtico enlace con esa sabiduría antigua o sea que los antiguos más remotos hace miles de años también intuían algo que hemos olvidado se nos ha cercenado por completo vamos a escuchar otro documento de esos que sobrecoge en esta noche especial la noche de la dama azul un viaje al purgatorio ¿cómo presentamos esto Javier? porque vamos a escuchar a la propia Sor María Jesús de Agreda es como una misión una misión regia sí Felipe IV atraviesa en un determinado momento uno de los periodos más amargos de su vida su esposa Isabel de Borbón ha fallecido y también fallece en poco tiempo poco tiempo después un año después el heredero de la corona el príncipe Baltasar Carlos que conoció también a la monja efectivamente lo hace con 17 años de edad en Pamplona dicen que de sífilis otros que de probablemente de un problema de apendicitis que no se pudo operar ni tratar bueno el caso es que la muerte del príncipe Baltasar Carlos el hijo varón el que iba a heredar la corona de España sume la desesperación al rey Felipe IV y el único refugio que le queda es Sor María Jesús de Ágreda le pide que le informe por favor qué está pasando con el alma de sus seres queridos y Sor María Jesús de Ágreda actuando como médium desciende a esas regiones se entrevista con esos difuntos del rey y luego da cuenta en una carta al monarca de lo que ha visto o sea Javier esa misión del rey ni más ni menos de Felipe IV imagino que llega porque ya había sido testigo de esas facultades y por otro lado estamos hablando de espiritismo de alguna forma de conexión con el otro lado 250 años antes del espiritismo de nacimiento oficial del espiritismo no se llamaba espiritismo ni se tenía esa noción pero de alguna manera era la comunicación con el reino de los muertos vamos a escucharlo Sor María Jesús de Ágreda viaje al purgatorio a último de septiembre del año 1644 tuve aviso de don Fernando de Borja que me le daba de la enfermedad de la reina doña Isabel de Borbón para que la encomendase a Dios pidiendo su salud hice esta diligencia con todo el cuidado que me fue posible y al fin agravándose su enfermedad llegó su dichosa muerte que fue jueves a 6 de octubre el sábado siguiente estando en Maitines a medianoche vi como si la tierra se dividiera se me manifestó una profunda caverna y muy dilatada llena de fuego en que estaban padeciendo muchas almas y saliendo una de ellas se llegó a mí y me dijo Madre María vengo a pedirte limosna conocí que era el alma de la reina de cuya muerte no había podido haber aviso desde Madrid y nada sabía entonces respondíla pues como una tan gran reina pide limosna a una pobre como yo respondió me diciendo pídotela porque los poderosos y ricos del mundo somos de ordinario los más pobres en la otra vida y es gran dicha que lleguemos a las puertas de los que profesan la virtud y religión auténtico viaje a las sombras la descripción dantesca nunca mejor dicho de Dante esa gruta con llamas donde una de las ánimas se adelanta a las demás y da un mensaje desde luego que es una historia que es difícil que sea superada por cualquiera otra el padre Artola Javier nos habla precisamente de los documentos de los papeles de los legajos el valor de esa correspondencia de esas 618 cartas un tesoro que definen un periodo de la historia de España impresionante de hecho es imposible y subrayo imposible comprender la política y la razón de estado del rey Felipe IV sin tener en cuenta la influencia los susurros de Sor María Jesús de Ágreda el rey se puso en brazos de esta mujer en decisiones importantes absolutamente sobre todo en las decisiones que tenían que ver con su espíritu y con digamos el buen tiento con su familia con su descendencia después de la muerte de Baltasar Carlos y de la reina Isabel de Borbón él volverá a contraer nupcias se casará con la mujer que estaba destinada a su hijo al Baltasar Carlos y con ella tendrá un descendiente que será Carlos II el hechizado que en un momento determinado se postrará ante el cuerpo incorrupto de Sor María Jesús de Ágreda porque también él visitó el convento incluso llegó a besar su mano así es menudo personaje Carlos II el hechizado que seguía esa línea que une mundo regio con misterio absoluto le llegaron a hacer exorcismos le llegaron a poner junto a la momia de su padre por el terrible problema o conjunción de problemas que tenía sí la verdad es que había muchas monjas que estaban muy relacionadas tanto con la nobleza como con la realeza consejeras especiales sí ya el padre de Felipe IV ya había tenido relación con la monja de Carrión también se había encomendado a ella y también le hacía mucho caso en las decisiones que ella tomaba muchas veces por el propio monarca otra monja que se bilocaba otra monja que se bilocaba que es curioso va pasando como de tradición de padre a hijo en un mismo reinado y todo eso se corta en cierto momento pero hablábamos de esas cartas de esos documentos desde luego una joya religiosa histórica y desde luego un auténtico expediente X español quién sabe si el primero o el más importante el hecho es que se hizo tan necesaria esta correspondencia y tan necesario el apoyo de la monja que en la corte se decía muerta la monja muere el rey efectivamente murió la monja en mayo y el rey en septiembre y si faltaba algo la profecía de la muerte si ambos mueren en 1665 dejando tras de sí un legado impresionante la monja había dejado un escrito un libro que se llama la mística ciudad de Dios que es la vida completa de la Virgen María desde su infancia hasta su muerte y su ascensión a los cielos con detalles impresionantes que no aparecen en los evangelios y que en fechas recientes han servido para inspirar por ejemplo largometrajes como la pasión de Mel Gibson bueno esa obra no se publicará hasta cinco años después de la muerte de Sor María Jesús de Ágreda en 1670 y se hará en ocho volúmenes la publicación de la obra generó muchos problemas a la reputación de Sor María Jesús de Ágreda y de hecho es lo que parece que ha bloqueado su proceso de beatificación ese libro y la forma de escribirlo porque se habló de automatismo claro se habló del libro revelado Sor María Jesús de Ágreda habló de que fue la propia Virgen la propia Señora de los cielos la que le dictó palabra por palabra su contenido y eso puso en guardia inmediatamente a la Santa Inquisición que llegó a condenar este libro al índice de las obras prohibidas de las obras repudiables por la Iglesia el padre Artola nos hablaba de eso también le escuchamos la Inquisición española se tomó 14 años para estudiar el libro pero entre tanto fue denunciada la obra a la Inquisición romana y fue puesta en el índice y esto ha traído todas las calamidades de la obra quiero decir de la figura de la madre Ágreda en cuanto a su beatificación precisamente Juanma Frasquet que nos pone esta música maravillosa como la cruda pero también maravillosa película de la pasión que de alguna forma también bebe en esta fuente enigmática llegados a este punto emocionante sin duda alguna Javier mucha gente se estará preguntando y lo están haciendo en el 7 6 4 0 cuando hay otros casos otras beatificaciones como es posible que una mujer que generó todo esto por escrito con documentos con informes con persecución inquisitorial como es posible que en este beatificada y parece que que esas sombras prosiguen y hay que hablar de esto también el padre Artola de alguna forma también nos adentra en esta historia que nos conecta con la actualidad claro necesariamente date cuenta de que por ejemplo varios papas se han visto implicados en los procesos en el proceso de beatificación de Sor María Jesús de Ágreda y uno de ellos fue especialmente cruel con este proceso me estoy refiriendo a Benedicto 14 que en la fecha de 1773 decide que ya está bien de discutir de este asunto de la beatificación y declara todo el proceso fíjate que título en latín tan contundente ad perpetuum silentium al silencio perpetuo queremos romper en nuestra obligación ese silencio abrir esas páginas saber que ocurre el padre Artola nos permite de alguna forma ojear ese momento de la historia de la dama azul que pasa y ser optimistas y ser optimistas pues para mí es una alegría grande porque me parece que estoy a todo pronto para que ya se reinicie la cosa y yo creo que va a ser un día grande para España porque tres son las mujeres más grandes de España según dicen los historiadores Santa Teresa Isabel la Católica y la madre Ágreda arrebatamiento auténtico del padre Artola que que investigadores hemos conocido la maravilla también Javier muchas personas piensan pueden pensar cada uno piensa lo que quiera pues que uno escribe libros para ganar mucho dinero que el libro está en fin ya sabemos como está todo para ser muy famoso y a veces no se da cuenta que el tesoro increíble lo que nadie te puede arrebatar jamás es las experiencias personales los momentos como esa llegada en la sierra de Cameros nevando los momentos como en conocer a gente cara a cara como esta que de otra forma jamás uno se hubiera encontrado con ellos y eso es el tesoro auténtico que al final se concentra en un libro y que algunos lectores pueden conectar con esa visión y es lo bonito es el legado que uno da y que está muy por encima de cualquier cuestión más o menos superflua bueno hay una cosa clave Javier estamos escuchando para bienes personajes están investigando hay quien piensa que hay sombras sobre esta mujer sombras actuales y hay que decirlo hay que decirlo porque nosotros bueno se va a hacer una exposición en Ágreda sobre la dama azul gracias a tus esfuerzos porque aquí Javier Sierra se ha dejado media vida en esta historia como investigador pero caramba Carmen hay todo tipo de trabas también hay que decirlo a veces para acercarse a esta historia y no lo acabamos de entender bueno todavía para la televisión no hemos podido grabar el cuerpo incorrupto y mira que hicimos unos reportajes con Javier con recreaciones con todo el cariño con toda la objetividad pero da la impresión y hay que decirlo que a estas horas en este momento sigue habiendo una extraña cerrazón precisamente en el núcleo en el lugar donde todo surge bueno yo creo que hay un cierto miedo a que se desborde por un lado a que se desborde y por otro lado a que al centrarnos en episodios como la bilocación en lugar de solamente el valor teológico de lo dicho por Sor María Jesús de Ágreda el proceso de beatificación se puede haber alterado o retrasado pero entonces sigue habiendo un miedo al fenómeno sigue habiendo un miedo al fenómeno y esto es bastante absurdo porque no hay nada más que ver beatificaciones y canonizaciones como la del Padre Pío y la de millones de personas que van a visitarle precisamente por los milagros los fenómenos por el elemento que lo hace diferenciador a ver hay algo muy importante en cualquier proceso de beatificación y es la fama de santidad del candidato es decir lo popular que es ese candidato entre la población normal que le pide le reza le solicita favores y desde el más allá esos favores son ejercidos en el convento de Ágreda se están recopilando desde hace siglos esos favores post-morte de la madre Ágreda de los que no se ha hablado nunca por cierto al menos no en los grandes medios de comunicación curaciones manifestaciones apariciones todo eso está allí recogido en exvotos además de la incorrupción además de la incorrupción en documentos en cartas en testimonios y todo eso es el material vasto puro que se tiene que analizar en la congregación de las causas de los santos para levantar ese perpetuum silentium ese silencio perpetuo al que Benedicto XIV condenó esta causa y yo creo que y realmente lo creo lo creo sinceramente creo que novelas como La Dama Azul lo que hacen es acrecentar la fama del personaje y hacer que llegue a todos los rincones del planeta y que esa voz pueda alzarse de nuevo y bueno pueda abrirse esta causa y otras muchas cosas que probablemente merece la reputación de esta mujer y este programa de esta noche por ejemplo que seguirá rondando por el mundo gracias a las nuevas tecnologías y al seguimiento que tiene por ejemplo en América pues yo creo que va a ser importante y además que hay una cosa y lo vimos con Cuarto Milenio cuando se emitió el reportaje en Cuarto Milenio cientos de personas se acercaron hasta este convento de Ágreda y allí pues dejaron sus buenas prebendas también para las monjitas que es que todo el mundo puede ganar claro ahora podrán acercarse otra vez a Ágreda a partir del día 19 del jueves que viene que es cuando se inaugurará esa exposición que tú mencionabas que se titula La Dama Azul una historia de novela en donde bueno se recoge un poco toda la investigación los encuentros fortuitos las casualidades imposibles en fin estas cosas que han hecho que tanta gente se haya visto implicada en esta historia pues qué importante Javier qué importante porque nosotros en el 400 aniversario del nacimiento creo que fue estuvimos y se dejaba completamente de lado también hay que decirlo el lado sobrenatural paranormal extraño milagroso no dejaba ni ver el cuerpo de la monja nos extrañó muchísimo porque esto es parte de esta historia en fin elementos que lo hacen diferente a las demás y es curioso cómo está cambiando la torna nosotros simplemente tenemos un interés como periodistas en este caso pero de esas sombras a de repente darse cuenta de que no hace ningún mal esta otra cara de lo sobrenatural que existía al parecer en esta mujer bueno es más hemos pulsado el latir de la gente de Ágreda hoy en día nuestro compañero carlos largo ha hablado con el alcalde de Ágreda ¿eh Javier? si señor con jose manuel con jesús manuel alonso y él nos ha contado bueno lo que significa la figura de sor maría de jesús de Ágreda para el pueblo para nosotros es lo máximo que tenemos en la villa de Ágreda nuestra religiosa sor maría de jesús se encuentra aquí incorrupta como digo desde el pueblo le tenemos una extraordinaria devoción y vocación y desde luego para nosotros como te digo es algo grandioso y magnífico que sucedió en el siglo XVI y que todavía perdura hasta los actuales tiempos o sea que hay esas dos visiones bien curiosas ¿no? quizá la timidez o el miedo al escándalo que producen tantas personas tenga que ir mitigándose porque hay mucha gente que ha trabajado duro para que esto sea conocido el Vaticano nunca contó toda la verdad decía la dama azul de nuestro compañero Javier Sierra y nos recupera ni más ni menos Juanma Frasquet para este momento algo que es absolutamente maravilloso histórico y que nos vuelve a conectar con esa primera imagen del encuentro con una aparición en mitad del desierto en el año del señor de 1629 esa música es la misión y habría que dar casi casi los ganadores Javier si bueno sabes al final cuál es la lección que yo saco de estos años implicado en la historia de la dama azul que la dama azul y esos otros viajeros astrales esos espías psíquicos todas estas gentes lo que nos han demostrado es que todos nosotros tú Carmen nuestros oyentes yo somos mucho más que cuerpo físico mucho más que materia que dentro de nosotros hay algo trascendente que nos sobrepasa y que en ocasiones es tan grande que se sale de nosotros mismos vamos rápidamente con los ganadores uno de esos libros es para Martín de Salou que nos dice ella se bilocaba voluntad o lo hacía en trance recordaba y contaba lo que había vivido el otro es para Fran desde Marín nos dice hola Javier que te ocurriera eso no fue casualidad la dama azul te eligió a ti para contar su historia felicidades sois los mejores y el último de ellos es para Gema desde Madrid puede la bilocación tener algo en común con los viajes astrales y que es solamente una cosita porque Fina desde Vilanova es una oyente que nos escucha siempre y hoy nos da una mala noticia dice que tiene el alma rota que acaba de enterrar a su hijo y que no sabemos el consuelo que le da escucharnos pues nada ojalá la podamos consolar muchas noches más y seguro que se encontrará con esa dama azul pues para esta querida amiga y todos los que lo están pasando mal que mejor final que eso que ha dicho Javier Sierra estos casos nos enseñan por encima de todo que puede haber algo más algo que nos ha sido ocultado han hecho que no creamos en ello pero estos casos nos hacen recobrar la fe en esa otra historia que duerme dentro de nuestra alma Javier emocionante amigo gracias gracias a ti buenas noches azules gracias gracias Gracias.